Dios te bendiga, Dios te guarde, esta es tu hermana y amiga de siempre, la hermana Wanda Osorio, que te saluda, dándote la bienvenida a este pequeñito video que he decidido grabar porque tengo muchísimos anuncios que darle a todas las guerreras en general, ok? Esto no se limita a las guerreras locales de la iglesia local o del concilio, sino que para todas las guerreras que siempre han estado bien cerca de todo lo que hacemos para el Señor. Ustedes saben que siempre estamos haciendo cosas para las damas, ustedes saben que siempre hemos tenido nuestro congreso. Este año lamentablemente no se pudo celebrar como muchísimas otras actividades que se tuvieron que cancelar pues por razones de la pandemia que estamos enfrentando actualmente. El propósito de este video es nuestra iglesia, iglesia de Dios Pentecostés, Belén, Casa de Pan, vamos a tener nuestra campaña de damas en septiembre. La fecha de la campaña va a estar escrita en la pantalla, vamos a tener un día de campaña, va a ser un viernes y el día siguiente que viene siendo el sábado, vamos a ir al parque y vamos a grabar un video musical y este video es con el tema Pelea Guerrera. Así que yo las estoy invitando a todas para que ustedes lleguen allí ese día y sea partícipe de esta bendición tan linda. Muchas de ustedes tienen la camiseta oficial de Déboras a la Conquista y si usted la tiene, usted la puede utilizar. Porque este es el propósito, que todas las hermanas tengan su camiseta de Déboras a la Conquista y si no la tiene, la puede ordenar a través de Amazon.com. Simplemente puede escribir Déboras a la Conquista y automáticamente le tiene que salir la camiseta. Si no, la puede encontrar a través del link que le voy a facilitar en la descripción de este video. Usted puede hacer clic y esto lo va a dirigir directamente a la camiseta oficial de Déboras a la Conquista. Es un ministerio de mujeres guerreras, de mujeres que no se detienen, de mujeres que no le tienen miedo a la adversidad. Que no importa lo que se levante en contra de ellas, ellas se levantan. Si se caen, ellas se levantan. Estas son las guerreras Déboras a la Conquista que un día se unieron a este ministerio. Estas guerreras van a estar ahí. Estas guerreras, no importa en la iglesia en que estén perseverando, van a estar ahí ese día. Yo les voy a poner la información en la descripción de este video para estar la fecha y el lugar donde vamos a grabar el video Pelea Guerreras. Si usted no tiene esta camiseta y usted pues no la desea ordenar por razones pues que son ajenas a su voluntad, a mi voluntad, pues le voy a dar el link de otra de las camisetas con las que contamos en el ministerio de Guerreras. Ese link va a estar en la descripción de este video y aquí le presento la camiseta de Pelea Guerreras. Este precisamente es el tema que vamos a estar grabando ese día en el parque. Vamos a estar todas ahí. Si usted desea obtener esta camiseta lo puede hacer también a través de Amazon y el link, como les dije anteriormente, está ahí en la descripción del video. Así pues todas vamos a estar en la misma página. Vamos a tener la camiseta de Guerreras. Usted se la pone con una falda negra o con una falda maón. Que pase de las rodillas, por favor, se lo voy a agradecer muchísimo porque así pues nos vamos a vestir todas con pudor, como debe de vestirse una cristiana, como debe de vestirse una mujer de Dios, amén. Así que usted con su camiseta de Débora, con su falda no ajustada al cuerpo, por favor, pase de las rodillas. No tiene que arrastrar el piso, pero por favor, vamos a ser conscientes de que nosotras, las mujeres de Dios, nos vestimos con pudor y con mucha modestia. Así que quería hacerle ese anuncio porque deseo que todas las hermanas, no importa en qué iglesia se esté congregando en este momento, si son del concilio, ustedes saben que tienen un compromiso ese día conmigo y con el Señor primeramente, porque quiero que ustedes sean testigos y ustedes sean partícipes de este video tan poderoso que vamos a tener ese día. Así que puede obtener la camiseta para que todas estemos iguales, para que todas estemos en la misma página y para que todas nos veamos muy bonitas. Y si usted no tiene la camiseta, no la puede obtener, no la puede adquirir, pero usted desea en su corazón estar allí y ser partícipe, por favor, no se me quede en su casa. Llegue a ese lugar donde vamos a estar todas reunidas y vamos a gozarnos de una bendición especial, de una presencia poderosa. Nos vamos a gozar mucho. Yo espero verla en ese lugar. Yo espero que usted llegue y se goce conjuntamente con nosotras. Así que ese era uno de los anuncios importantes que quería presentarles a todas las guerreras, ya que este año no pudimos tener nuestro congreso, pero vamos a tener este evento especial para todas las damas, para todas las guerreras. Vayan y canten conmigo, Pelea Guerrera. Amén. Porque tú eres una guerrera. No importa el lugar en que estés asistiendo en el ejército de Jesucristo, pero si estás asistiendo en algún departamento, tú también eres guerrera. Amén. Yo sé que en estos días hemos estado pasando por una prueba bien difícil. Todas, pero todas las familias que aman a Dios han estado pasando por una prueba bien difícil. Créame que su casa no ha sido la excepción, que usted no ha sido la única, que ustedes no han sido los únicos atacados. Esto ha sido una ola infernal que ha salido del mismo infierno, que ha visitado todos los hogares de todas las iglesias. Oígame, aquí no se ha salvado nadie. Aquí todos han sentido la opresión satánica para que te apartes de Dios, para que te vayas de tu iglesia. Y el diablo se está riendo de todo lo que ha logrado en muchas personas, en muchas familias, en muchos hogares. Él está muy contento, muy conforme, porque él siempre trata de tumbar el árbol. Pero si el árbol está muy difícil de cortar, muy difícil de tumbar, muy difícil de derribar, él va a tratar de derribar las ramas una por una, aunque se tome todo el tiempo que se tome. Él, con toda su paciencia, va a tratar de tumbar las ramas del árbol, porque si no puede derribar la obra del Señor de una forma, él va a intentar de otra. Hasta que logre su propósito, hasta que logre su propósito, y lamentablemente nosotros le hemos permitido mucha ventaja. Le hemos entregado demasiado de mucho en esto, no nos hemos dado de cuenta que él ha lanzado una bomba para derribar los hogares de los hogares que son de Dios, los hogares cristianos para matar, para robar y para destruir. Y muchos hogares, muchos padres de familia, madres de familia, no se han dado de cuenta. Esto ha tocado hasta los músicos. Esto ha tocado hasta la música de la iglesia. ¿Qué es lo que te está metiendo el diablo en la cabeza? Esto es el campo de batalla donde él se especializa para tumbar a los cristianos, para tumbar el ejército de Jesucristo. Entonces, él llega hasta donde tú le permites. Él puede hacer hasta donde tú le permites. Si no lo ha reprendido, empieza desde ahora a reprenderlo. Porque en esta ola infernal no se ha salvado nadie. Todos lo han sentido de alguna manera. Todos han sentido el ataque del diablo de alguna manera. Y yo sé que muchos líderes y muchos hombres de Dios esperan que la mujer sea sumisa y que todo lo que diga, lo diga en un tono de sumisión. Y que yo les esté hablando en un tono alto no quiere decir que le estoy repartiendo el respeto a nadie. Lo que pasa es que el Señor nos ha dado a una autoridad y nosotros no podemos soportar, amén, lo que el enemigo está haciendo con los hermanos, con las familias, con la iglesia, con la obra del Señor. ¡Aleluya! Entonces nosotros tenemos que hablar, amén, como el Espíritu nos da a que hablemos. Sin callar y sin omitir ni un punto, ni una coma, ni una tilde. Tenemos que denunciar la obra del diablo, que ha tomado demasiado, de mucha ventaja en las casas, de los hermanos, de diferentes congregaciones, no necesariamente de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo en general, hermanos. Y nosotros no hemos sabido darle un stop a esta situación. Por favor, por favor, escuche la voz del Espíritu Santo. ¡Escuche la voz del Espíritu Santo! ¡Váyase de rodillas! ¡No tome decisiones a la ligera! Va a sufrir unas consecuencias nefastas y luego se va a arrepentir. Lo mejor en este caso es humillarnos, buscar una reconciliación y que haya un perdón genuino de corazón. Usted perdone y pida perdón y perdone a su ofensor. Porque nosotros no tenemos lucha, ni con carne, ni con sangre nuestro. Mire, nuestro enemigo no es humano. Nuestro enemigo no es nuestro hermano que nos queda al lado. No es el pastor. No es el evangelista. No es, aleluya, el que se congrega. No es tu vecino, no es tu mamá, ni tu papá, ni tu primo. Nuestro adversario es espiritual. Por eso es que tenemos que estar en el Espíritu. Por eso es que estos problemas los tenemos que solucionar en el Espíritu. Y no dejes que el enemigo se ría más. No dejes que el enemigo se ría de tu caída. No permitas. No le des, no le des más oportunidad a que sigas ganando más terreno. Porque tú y tu familia le pertenecen a Cristo. Tú y tu familia le pertenecen a Cristo. Qué lindo es el Señor. Y solamente quería aprovechar esta oportunidad para hacerles esta invitación. Para que se lleguen, aleluya, a este parque. El nombre del parque, la dirección del parque, la van a ver en su pantalla. Y también vamos a ponerla en la descripción de este video. Corra a la voz, comparta este video con alguna hermana, con alguna guerrera que necesite estar ahí. Usted quiere aparecer en el video de la hermana Wanda Osorio. Mire, mi nombre es lo menos que importa. Yo soy lo menos que importa. Yo no soy nadie. Aquí quien tiene que brillar es Cristo Jesús. Aleluya. Si Él no va a brillar, en vano vamos a estar haciendo lo que hagamos. Amén. Queremos reunirnos porque queremos, aleluya, compartir como hermanas, como familia en Cristo que somos. Así que yo las espero ese día. Aquí en la pantalla va a encontrar el día, la fecha, la hora, el lugar. Aleluya. Aleluya. Y quiero que por favor usted se desita ese día. Amén. Tiene todo un mes completo para hacer planes. Para que usted ponga en su agenda esta actividad. Ya que pues no tuvimos nuestro congreso como le dije anteriormente. Pero ese día nos vamos a gozar ahí juntas. En armonía. Y si usted no aparece, usted sabe que yo voy a grabar el video como quiera. Lo vamos a grabar. Y si aparece una, aunque sea con una, aunque sea que quede una sola guerrera. Con esa guerrera yo voy a pelear. Con esa guerrera vamos a la guerra. Amén. Así que esto es lo que quería anunciarles. Recuerde también que puede adquirir el libro. Puede adquirir el libro El Relato de los Siglos. Lo puede obtener a través de Amazon. Solamente escriba El Relato de los Siglos. Y ahí le va a aparecer. Habla este libro. Acerca del relato o del conflicto que se ha suscitado desde los siglos de los siglos. Aleluya. Desde ahí comenzamos a hablar. Hasta la Gran Jerusalén. Hasta la Nueva Jerusalén. Hasta la Jerusalén Celestial. Desde la rebelión de Lucifer hasta la Jerusalén Celestial. Así que usted lo puede ordenar a través de Amazon.com. Y la camiseta yo la voy a poner ahí para que usted la vea, la observe. El link también está a la disposición para que usted haga lo propio. Y usted se haga de esta camiseta. Y usted pueda participar con nosotros ese día. Así que Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Esta ha sido su hermana y amiga de siempre. La hermana Wanda Osorio. Que se despide. Y no te olvides que eres guerrera. No importa si estás asistiendo en la limpieza del templo. No importa si estás asistiendo en la cocina. Recuerda lo que dijo David a los que se quedaron con el bagaje. Ellos estaban haciendo un trabajo mientras que 400 se fueron a pelear. 200 se quedaron cuidando las mochilas, el bagaje, las pertenencias de aquellos que se fueron. Estos no pudieron ir porque no podían más. Porque se cansaron, estaban cansados. No podían levantarse. Pero aquellos dijeron, no te preocupes. Yo voy y peleo por ti. Tú quédate aquí y yo regreso. Y la victoria la vamos a compartir. Cuando ellos regresaron, muchos de aquellos hombres dijeron, David, ¿por qué vas a compartir el motín con ellos si ellos no fueron a pelear? Ellos estuvieron aquí todo el tiempo tirados ahí en la grama, descansando. Sí, pero es que ellos no podían levantarse. Y para eso está la iglesia, para cuando el que no puede levantarse, no puede hacer el trabajo al que fue llamado a hacer, ahí estás tú para hacerlo. Para darle la mano, para que lo ayudes en lo que él recobra fuerzas y se puede levantar. Y David le dijo, no, yo le voy a dar a ellos la parte que le corresponde. Aquí están sus mujeres, aquí están sus hijos, aquí está todo lo que les pertenece a ellos. Y lo más importante, son guerreros, son veteranos de guerra. Por eso es que hoy, eso es lo que se llama puriprudencia. Cuando hoy hay una guerra, sea donde sea que sea la guerra, allá van los soldados. Unos asisten en el comedor, unos asisten en el dispensario, otros asisten en la lavandería. Y ahí están todos haciendo un trabajo diferente. Otros se van al campo de batalla. Y cuando esa guerra termina, todos son veteranos de guerra. Todos son soldados, todos son guerreros. Porque David lo dijo ese día y desde ese día hasta hoy, eso se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta que el Señor diga. Así que, no importa en el área en que tú sirvas, eres guerrera. Si solamente lo único que puedes es hacer los pastelillos, pues eres guerrera, mujer. Tranquila, eres guerrera. ¡Qué lindo! Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Por eso es que no podemos tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debiéramos de tener. Porque muchas veces esos pequeñitos que estamos despreciando, que los estamos dejando debajo de nosotros, porque nosotros estamos muy arriba, son los que sostienen la obra. Son los que cooperan en todo, trabajan en todo, dicen presente para todo. Sin embargo, nosotros no creemos que somos los que estamos arriba y los dejamos a ellos muy menospreciados abajo. Son nuestros consiervos. Somos hermanos. El Señor dijo, amén, que ese que tú menosprecias y desprecias es tu consiervo. Y que tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Y tienes que tener paz con Él. Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Así que Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, mi amada. Te amo y el amor de Cristo. El día que no te diga la verdad, el día que no te diga lo que el Señor pone en mis labios para que te diga, ese día te dejé de amar, mientras te lo diga, dale gracias a Dios que hay alguien que te dice la verdad y que te ama. Así que Dios te bendiga. Adquiere la camiseta, adquiere el libro. Te espero ese día, vamos a ir a cantar juntas. Y usted va a cantar conmigo, Pelea Guerrera. Así que Dios te bendiga, te amo. En el amor del Señor. Pelea Guerrera, no te detengas. Sigue adelante, quieres tu fortaleza. Pelea Guerrera, no te detengas. Él está contigo y nunca te deja de amar.